¡Suscríbete al canal! Porque estoy aquí en la ciudad de Querétaro Hay planes muy buenos y muy interesantes para el día de hoy Así que no se despeguen de este videoblog Les voy a pedir de favor que como primera instancia le demos like a este video Suscríbanse a mi canal y esténse bien al pendiente Porque voy a estar subiendo más de estos videos Ahora estoy en la ciudad de Querétaro Y pues para acabarla de amolar por condiciones médicas me encuentro aquí Mi mamá sufrió un accidente Y estamos aquí en la ciudad de Querétaro para su atención médica Y el día de hoy vamos a hacer varias cosas Tengo planeado ir con mi amigo Juan Carlos Y vamos a volar ese drone que se encuentra ahí Y va a estar bastante interesante porque él se acaba de comprar una cuatrimoto Y vamos a ir a pasear a la presa del Batán Y también voy a salir con mi amigo Aziz Castro Que es un excelente fotógrafo Vamos a tener con dos chicas una sesión fotográfica Y vamos a ver también que nos platique acerca de sus experiencias Una de las cosas que también a mi me encanta es hacer fotografía Además de hacer video, bailar y viajar La fotografía también es una de mis grandes pasiones Así es que no se despeguen de este video vlog Les repito, regálame un like Antes de cualquier cosa Y seguimos con este video No se vayan Chao Si hay algo que verdaderamente odio Es el calor Y aquí hace un calor sofocante Y parece ser que va a estar así durante toda la semana Querétaro se está desarrollando bastante, bastante Y la verdad es que ha cambiado muchísimo desde la última vez que vine En cuanto a infraestructura de lo que está creciendo Querétaro Palomita Pero en cuanto a organización y tiempos Dache Querétaro, estás muy mal Hola ¿Cómo va ese bebé? Pues bien ¿Cuántos meses? Es una cuesta Cuatro meses Ay, esmeralda, me espantas Ya se va notando Le podemos escribir aquí, mira Juan Carlos Ay, no Yo no quiero seguirme Juan Carlos Tenemos que ponerle tenemos, eh Ay, güey Bueno, yo soy el tío, güey Pues es que no me orienta bien a este c... A ver Pinche, pinche Güey, espérame Levántalo, levántalo Vamos a volar lo mejor acá afuera A ver, vamos a ver el recuento de los daños Ch... Espera, tu necesidad de volarlo adentro, güey Antes no me p***aste las aspas, güey No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Juanita! ¿Cómo estamos? Hace un chorro de calor, pero ya llegamos aquí, ya estamos aquí ¿Cómo estás chiquis? Bien amigo, ¿y tú? Bien, también ¿Cómo andas? Bien, aquí Bien, yo acabo de ir con mi amigo Juan Carlos a volar el dron ahí en la presa del Batán Y ahorita ya me encuentro con mi amigo Asís Excelente fotógrafo Vamos a ir al centro, ¿verdad amigo? Pues aquí nuevamente reencontrándonos después de un largo tiempo Sí amigo, ya bastante Y bueno, la última vez que nos vimos fue hace que como dos meses, ¿no? Sí, más o menos Hace como dos meses nos encontramos por ahí en el centro de Querétaro Y hoy vamos a hacer lo que se puede decir son fotos Entre comillas, no es una sesión completa Pero es una mini sesión Y pues vamos a ver qué tal Bien señoras y señores Acabamos de llegar al centro histórico de la ciudad de Querétaro Y vamos a buscar a esta chica, ¿no? Pues vamos a buscarla, vamos llegando Ya bajó el sol Ya nos ayudaron un poquito las nubes Y entonces vamos a ver cómo nos va Vámonos Señoritas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Qué guapas quedaron Pero qué más, gracias ¿Jeans nuevos? Claro A ver Son de lleno de lleno Y bien, ya estamos aquí en el centro Vamos a empezar con nuestras fotos Enfócame Ahí está Vamos a empezar con nuestras fotos Y a ver qué tal nos va Ya así se está empezando Ah, mira Ahí está Asís Asís, voltea La guapa Mafer Oye Mafer, ¿cuánto tiempo tienes modelando? Yo creo que ahorita un año es que lo veje ¿Cuándo empezaste? Yo creo que desde los 13 años Estás conservando la línea Sí, claro ¿Vas a ir al gimnasio? No, hombre ¿Cómo están? Bien Hola ¿Cómo se llaman? Shaila Y Vanessa Mando fotos Mando fotos Practicando Aquí ya están las modas para practicar Bye, cuídense Una cosa es tener queso Y otra cosa es tener queso Por eso pienso tenso Y siempre limito el exceso Oye chicas, de este lado Me quedo más que pateado Tú me miras con cara De que parezco Queso ahumado Entiende cómo Yo tengo todo lo genial Gelati, con no para de grabar Quieres tarot, carnal Para poder acotar Toda la sustancia De mi parte que se acaba Nos vemos después Y gracias Yeah Ya venimos como que todos prendidos Porque ahorita nos acaban de aventar un rap Se puede decir Urbano Entonces Bueno Estuvo un poco complicado Por lo del queso Pero sabes que es impresionante Cómo el chavo puede O sea Estar rapeando Al mismo tiempo Pensando en lo que va a decir Después Está Arracañón Voy a intentarlo Voy a intentarlo En tomar la foto Y cuando esté tomando Con la foto Con la mujer El jugo Por favor Quiero brindar Con mi hija Ay no Por qué es eso Por qué es eso Hola Es video ¿Vienen de paseo? No Está bien Somos de Cúmula ¿Qué andan haciendo por acá? Nuestro paseo de fin de año ¿De secundaria? Bien Gracias ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo se la pasaron? Súper bien ¿Qué les pareció? Increíble Muchas gracias Ok Vamos ahora con redes sociales Para que puedan ver Las fotos que acabamos de tomar Yo estoy como En Instagram Como AsisMX Yo estoy en Instagram Como FernandaFYF Y yo estoy en Instagram Como FridaQuintanich Es como si van a poner FridaQuintanilla Pero sin la última Ok No se les olvide Darle like a este video Si les gustó Si no les gustó También regálenme un like Suscríbanse a mi canal Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Oh Oh ¡Suscríbanse a mi canal! 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 Gracias.